Contanos Paz, que convalida la posición de Casanelo en contra del gobierno respecto de informar que hay en los balpones, ¿no? Sí, exactamente. Es una decisión de la Cámara Federal tomada hoy nomás. Y esto tiene que ver con la audiencia de ayer. Ustedes mostraban durante la audiencia de ayer lo que pasaba, ¿no? Una audiencia escandalosa en la Cámara Federal, en la que se enfrentaban Grabois por un lado y Leila Yanni por el otro, por el gobierno, a raíz de justamente esta medida cautelar. ¿Qué es lo que dispuso el juez federal Sebastián Casanelo el lunes de la semana pasada, hace 10 días nada más? Lo que dispuso Casanelo es que el gobierno tenía que informar cómo iba a repartir todos los alimentos que tiene en los balpones. En dos balpones puntualmente, uno en Villa Martelli y otro en Tafí Viejo, ya los conocemos bien a esta altura del partido. Sí, en Tucumán. Exactamente, en Tucumán. Entonces, ante esto, lo que hace el gobierno es apelar esa medida y decir que es una intromisión. Dice, además, públicamente, Yanni, que es un juez militante y que se están extralimitando y demás. Bueno, eso es lo que tenía para resolver la Cámara. ¿Qué hace la Cámara Federal hoy? Ratifica la decisión de Casanelo y le dice al gobierno, tienen que informar. Pero, además, lo hace en muy duros términos. El voto, por ejemplo, del juez Fara, esto lo deciden Martín Irursun, que es el presidente de la sala, Eduardo Fara y Roberto Boico. Son estos tres jueces, los tres toman esta decisión. Y puntualmente me quería referir al voto de Fara porque el voto de Fara dice y tienen que cumplir y si en 24 horas no empieza a cumplir el gobierno, entonces el juez tiene que tomar medidas bien concretas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que decidir él cómo se van a repartir esos bienes. O sea, ya directamente le dice, se terminó la paciencia. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno apeló, además, no cumplió. Una medida cautelar es una medida... Si no tiene efecto suspensivo, digamos. Claro, entonces... La apelación no lo suspende porque, evidentemente, porque la idea de una cautelar es, mientras está pasando algo grave, hay necesidad de una medida urgente para frenarlo. Entonces, una apelación no interrumpe la cautelar, la cautelar tiene que ejecutarse igual. El gobierno que dijo, nosotros apelamos e interpretamos que nuestra apelación suspende el fallo de Casanelo. Lo notable es que la Cámara no había dicho nada hasta hoy. Casanelo le había informado ya hace varios días que no le estaba cumpliendo el gobierno con la orden que él había dado de que informara cómo lo iba a repartir. Y la Cámara no había tomado ninguna medida. De hecho, ahí estamos viendo las escenas de la audiencia de ayer. Y en la audiencia también los camaristas tienen una actitud pasiva, están escuchando, y la verdad es que más allá de algún llamado de atención, Martín Irursun, que era el responsable de llevar la audiencia como presidente, le dice a Grabois, por favor, Grabois, por favor, Grabois, o le dice a Gianni, aténgase al motivo de esta audiencia. Pero lo cierto es que es una audiencia que medio se descontrola en algún momento. Y los camaristas tienen una actitud pasiva. Después, además, pasa lo que pasa en el pasillo, que ya a esta altura lo hemos visto infinidad de veces, todos los insultos y demás. Ahora, eso te iba a decir, hoy, digamos, se vengan en el fallo. Bueno, hoy los camaristas, sin ninguna duda, ponen todos los límites. Claro. A punto tal que los denuncian, tanto a Gianni como a Grabois, en donde en el Colegio Público de Abogados, los dos son abogados, y en el caso de Gianni, además, se lo informan al Ministerio de Capital Humano, donde, en definitiva, la responsable de legales es ella. Y visto cómo está la situación política, ella no se cortó sola, está claro. Pero lo cierto es que la denuncian y dicen para que tomen las medidas disciplinarias que correspondan. Paz, si te parece, porque ya está Esteban Trebuch, es muy interesante el tema, te vas a quedar conversando con él. Incluso acá hay también un condimento político, porque hasta ahora, bueno, había voces del gobierno. Ayer mismo hablamos con Patricia Bullrich, y onda, récord, digamos, a Cámara, dijo, bueno, Casanelo no se tiene por qué meter en el reparto de alimentos, pero acá ya no es Casanelo, son los tres magistrados de la Sala Segunda de la Cámara Federal Portenia. Ya estamos hablando de cuatro jueces. Un respaldo muy fuerte de Casanelo y de su decisión, y un llamado de atención dura. Sí, sí, te dejamos también con Esteban Trebuch, porque es el tema, sin duda, de la tarde, ¿no? La sumo con esta mirada. ¿Cómo te va, Débora, Marina? ¿Qué tal, Esteban? Bueno, primero, tenés que ser bastante malo para que te haga un gol Grabois, punto uno. Grabois hizo un gol. Sí. Tenés que ser bastante malo para que te gane Grabois, por lo menos que te haga un gol, punto uno. Dos a cero, Grabois. Sí, bueno, por ahora, o uno o dos a cero. Punto dos, punto dos. ¿Qué celeridad a la Cámara? La sala dos de la Cámara. Bien, ¿eh? ¿Qué celeridad? Si hubiesen tenido tanta celeridad la justicia para resolver otros casos, ¿sí? Hoy Argentina estaría encaminado a ser Suiza, Suecia, Noruega, y Estados Unidos. Sí. Sí, punto tres. Punto tres. Punto tres. Los jueces, los tres le dicen, che, Grabois y Yanni, medio que lo levantan en peso también, y ahora lo vamos a contar. Y ahora lo vamos a contar. No es una buena noticia para el gobierno. Esto es absolutamente un dato. Capital Humano cancherió el tema. Sí. Lo cancherió. Presentó tarde la apelación, perdón, el plan de contingencia o distribución de alimentos nunca lo presentó y se venció el plazo. Y las consideraciones, doctor Fara, son durísimas. Durísimas. Te hago un puntito anterior. Hubo algo también de capricho, porque, por ejemplo, todo lo que ya se repartió por la vía del Ejército a través de CONIN y de su red, es un plan que estuvo disponible porque se tuvo que ejecutar la logística, y sin embargo no se informó al tribunal porque estaban empeñados en esto de la cuestión política no judiciable y ya estaban dirimiendo una cosa política ahí. Entonces también pecaron de... Caprichosos. Caprichosos. Y el gobierno tiene que leer esto, me parece. El gobierno tiene que leer esto. Cuando ven que fallás o que tenés un horror, te empiezan a entrar por todos lados. Claro. Vos dejás un poquito abierta la puerta y se te mete una manada de elefantes. Y atención con esto, atención con esto, porque es el primer fallo también de la justicia, fuerte en contra del gobierno, después de lo que fueron la lectura de mandar al hijo de García Mancilla a la corte. ¿Se acuerdan o no? Después todos los fallos habían sido bien con el gobierno. Este va en otra dirección. En unos días o unas semanas que no son muy buenas para el gobierno de la salida de pose a esta parte, hay que leer, hay que hacer una lectura dentro de la misma situación. Alimentos, pose y gas, la sanción o la media sanción de diputados con la ley jubilatoria. Creo que el gobierno tiene que leer en un conjunto esto. Y la ley base es pendiente, ¿no? La ley base es pendiente, eso ya venía igual. Pero el gobierno tiene que leer esto en un conjunto, no en forma aislada. Y ¿sabes qué? Ahora no queda en decirle, che, Casanelo es un juez militante. Que probablemente... Claro, ahora hay cuatro magistrados. Claro, tanto cuño y olivarona... Irursun no creo que sea un militante que ya erís. Claro, o la doctora Yanni dijeron que no es un juez militante. Vamos a decir que tienen razón, que es un juez militante. Ahora, Irursun, Fara y Goico son jueces militantes, ¿sí? O son jueces que fallaron a favor de un planteo de Grabois. Vos, pa, me vas a corregir. Entiendo que de Grabois y del CELS también, ¿no? En esta causa el denunciante es Grabois. Es una denuncia que empieza el 5 de febrero realizada por Grabois. El CELS interviene en otra de las causas. Pero un dato importante, a sumar a lo que estás diciendo, es que se trata de una medida cautelar. O sea, el fallo tiene una enorme repercusión política porque el gobierno generó esta situación. Claro, exacto. Lo cierto es que además la fiscal le había pedido al juez que el juez interviniera directamente para repartir los alimentos. ¿Qué es lo que hace el juez? El juez dice, no, le voy a dar tres días al gobierno para que el gobierno sea el que me diga cómo los va a repartir. Que además, en el momento en el que apelan la decisión, y ya se sabía que esta semana estaba prevista la audiencia porque no fue misterioso. O sea, estaba prevista para este martes la audiencia y se sabía que rápidamente se iba a resolver porque es una medida cautelar. Entonces, la verdad es que lo que podría haber hecho el gobierno de mínima es pedir una postergación. Es decir, visto y considerando que se está cuestionando la decisión en la Cámara, pido que me dé una semana más. Pero no hace absolutamente nada. Ni como decían recién ustedes, no informa ni siquiera lo que sí estaba haciendo. ¿Cómo se dice usted? Yo no sé mucho de técnico. Cuando la pelota viene media flojita, ¿Vos le pegás y queda en la red? Error no forzado, se dice, ¿no? Sí, error no forzado. Bueno, es un nuevo caso. Paz, gracias. Marina, gracias. No, Paz, gracias. Seguimos con este tema porque la información ahora es urgente. Vamos, cinco minutos de las cuatro de la tarde. Seguimos con este tema. Es la noticia política del día, indudablemente. La información es urgente. La empieza a desarrollar Jenny. Y ya la sumo a Camila Dolabjian, que ayer dio la primicia sobre este tema. Jenny, bienvenida. Buenas tardes. Vamos. ¿Cómo estás, Esteban? Y tenemos que hablar precisamente de esta pelea que se dio en el día de ayer entre Gianni y Grabois. Y qué ocurre dentro de este fallo. Precisamente está un tema muy importante que tiene que ver con la decisión que también toman los jueces. A ver, básicamente te voy a leer lo que dice en la misma, en donde señalan. En la audiencia realizada en el día de ayer, las partes no contribuyeron para la resolución del caso. Mirá vos. Todo lo contrario. No expusieron cabalmente cuáles eran las razones del hecho y de derecho que estaban, obviamente, sustanciándose en respectivas posiciones de la causa. Los pocos señalamientos en esa dirección se diluyeron. Por un lado, por otro lado, lo que iba señalando era que hubo insultos, gritos y demás. Y bueno, se dio esta situación que te estoy contando. Sí, los considerando de FARA son más duros que los de Irurso. Exactamente. Hablaba, según lo que iba a enseñar la maestra, en la audiencia realizada en el día de ayer, las partes, bueno, esto, no contribuyeron en nada con la solución del caso. Todo lo contrario. No expusieron cabalmente cuáles eran las razones del hecho y de derecho que sustentaban sus respectivas posiciones en la causa. Los pocos señalamientos en su dirección se diluyeron y, por un lado, obviamente, hubo insultos, gritos, acusaciones recíprocas sobre quién era el responsable. Bueno, te lo digo de otra manera, Irurso y FARA. No, pero hubo una denuncia acá. Ante el Colegio de Abogados... Bien, ahí vamos con eso. Ahí vamos con eso porque eso es un bombazo. Ahí vamos con eso. Dame la pelea. Ahí vamos con eso y me lo digo. Dame la pelea. ¿Sabés lo que dice FARA también? Esto es mi lectura. Hay una lectura política de eso. Dice, che, Grabois lo metió en el barro al gobierno y el gobierno Menezarí del barro con un considerando académico, jurídico, sólido y concreto, se metió en el barro también con Grabois. El barro es este. Míralo, dale. Míralo, dale. Estuviste con Alberto, estuviste con Macri, estuviste con Cristina, tuviste... Las ladronas sos vos, las ladronas sos vos. Llamamos como abogada sos vos. Yo estoy contento, pero ¿sabés cómo será? Andá a reclamar al fuero comercial tu negocio. Quedaron chiquititos. Se rompió. Chiquititos. Deja de extorsionar gente. Chiquititos, Tearra. Mandándolos a sus pactos políticos a cambio de una bolsa de comida. Escuchame, ahora te ponés el león. Antes te ponés un pingüino. Tenés un pingüino tatuado y un león de la verdad. El pingüino se lo comió el león. No sos creíble, chiquita. Creíble no sos vos. No sos chiquita. No sos creíble. ¿A cuántos convocaste? Das lástima. ¿A cuántos convocaste? Chau, puca ladrona. Chau, puca ladrona. Chau, puca ladrona. Qué despreciable que era hoy. De verdad, yo... En este caso, doctora Yanni, yo le mando un abrazo. A usted no le interesa lo que yo diga, pero le mando un abrazo. Dicho todo esto, represente mejor al gobierno, porque la defensa jurídica que usted hizo al gobierno fue muy mala. Mala, tardía, con una mala praxis notoria y evidente. Más allá de que usted no merece que la traten de esa manera, como hizo Brabois. Fue tan mala que en forma expedita el gobierno, la justicia falló en contra del gobierno y encima la levantó en peso. Te escucho. Bueno, otra cosa que tener en cuenta y que te estaba diciendo antes de leer otra de las partes del fallo es que ambos fueron denunciados al Colegio de Abogados y también a Capital Humano, donde, como vos bien señalas, Yanni es funcionaria. Y vamos a escuchar también y leer lo de Irursun, porque es muy fuerte, donde dice, no puedo finalizar este acuerdo sin recoger cuánto ha ocurrido en la audiencia celebrada en esta sala y cuyas particularidades han sido ampliamente difundidas por los propios participantes. Lejos de ser atenida al objetivo recursivo, perdón, la misma se convirtió en una inmadura discusión entre personas que eligieron esa modalidad para representar a los verdaderos titulares del conflicto judicial, utilizando la ocasión y también sus esfuerzos para exponer sus diferencias personales. A ver, ayer nos planteábamos esto, ¿no?, de qué hicieron los jueces, estaban callados, bueno, respondieron de esta manera. La audiencia no tenía por objetivo escuchar ni a Leilia Yanni ni tampoco a Grabois, sino al Ministerio de Capital Humano y a la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros a través de sus representantes legales. Lamentablemente, las voces de aquellos a los que representan quedaron ocultas atrás, escuchá esto, gestos violentos y agresiones verbales, tanto dentro como fuera de la sala de audiencias y el objetivo del acto, mucho más profundo, urgente y doloroso que los conflictos que tienen entre ellos, quedaron desdibujados. Y maduro, y maduro, dice Irursun, cuánta razón que tiene, cómo el gobierno permitió entrar en el barro de Grabois, no lo puedo creer, no lo puedo creer, va, solamente por inmadurez y mala praxis, no hay otra. Anoche Camila Adolabjean dio el anticipo y la primicia de que el Ministerio Público Fiscal, el fiscal, le dice a la Cámara falla a favor de Grabois. Y es lo que finalmente sucedió, me voy a la redacción de nuestro héroe para hablar con Cami. Camila, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, pelado, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, un gusto tenerte. Bueno, ayer daba la primicia de toda esta situación, de lo que había dicho la Fiscalía y finalmente la Sala 2 de la Cámara falló a favor de Grabois y en contra del gobierno, aunque considerando muy duros para ambas personas. Sí, efectivamente, recién mencionaba Jenny que tal cual, se los ha mencionado, se ha enviado, digamos, una iniciativa disciplinaria al Colegio de Abogados y también al Ministerio de Capital Humano, vale también aclarar que se envió a la jefa, digamos, al ente jefe de Leila Gianni, una, digamos, ¿qué se va a hacer con esta situación, no? Que vivimos tanto en las cámaras. A ver, yendo al fondo de la cuestión, a lo que se decide en la Cámara... Sí, a lo de los alimentos, básicamente, que es lo medular. Exactamente. Básicamente lo que dice la Cámara es, acá, no ha lugar a la apelación que había hecho el Ministerio de Capital Humano. El Ministerio de Capital Humano había cuestionado al juez Casanelo por decir, usted no se puede intrometer en política pública diciéndome a mí que le presente un plan para distribuir los alimentos. Esto forma parte de las competencias del Poder Ejecutivo, no de las competencias del Poder Judicial. Lo que dice la Cámara, y también estuvo de acuerdo el fiscal, como contábamos ayer en Más Nación, pelado, es que no, que está dentro de las competencias del juez velar por el derecho a la alimentación, y entre otras cosas, también reclaman y recriminan a Capital Humano por no haber contestado. Se dio toda una situación realmente compleja y de poca justificación por parte de Capital Humano que decía, nosotros no mandamos el plan a Casanelo porque presentamos una apelación. Pero, digamos, un conocimiento mínimo del derecho te dice, no tiene efectos suspensivos apelar una medida cautelar. Es una medida cautelar porque hay algo que se está protegiendo que tiene un carácter superior a tu desacuerdo sobre la posibilidad de no presentarlo. A veces en política no es necesario tener razón solamente, sino hacer valer esa verdad que uno tiene. Y en esta manera el gobierno decía, no, yo tengo razón en esto. Bueno, se lo tiene que presentar la justicia. Y la judía es la que termina diciendo si tiene razón o no. Y evidentemente en esa suerte de petulancia o de mala praxis es la que vos estás narrando. Haber canchereado el tema del departamento legal de Capital Humano con este tema. Y ahora, ¿qué pasa con los salimientos, Cami? Porque le dice 24 horas, ¿no? Bueno, en realidad lo que tiene que presentar ahora el plan es el que ya se está ejecutando. Era una chicana al Poder Judicial realmente lo que se estaba llevando adelante. Porque mientras Leila Yanni estaba ahí fundamentando el recurso de apelación diciendo, nosotros no tenemos por qué presentarle a Casanelo este plan, el plan se estaba ejecutando del otro lado de la avenida, digamos, donde ya estaban los camiones distribuyendo los alimentos. Es más, ella cuando fundamenta la apelación dice, en realidad nosotros ya firmamos un convenio, yo estuve en la audiencia, es más, ese video estaba justo al lado de la Boise y de Yanni. Y Leila Yanni dice en un momento de la audiencia que no está grabado, dice, nosotros ya firmamos un convenio con Conin en donde estamos distribuyendo una parte de los alimentos y el resto van a quedar reservados para catástrofes. Es decir, le admite la cara a los jueces de la Cámara que efectivamente había un plan en marcha, pero que ese plan no se lo querían comunicar al Poder Judicial. Y la Cámara es muy contundente y el fiscal te diría aún más, el fiscal Ayari Turbe, García Turbe, que dice, no, no, señores, acá tienen que contestarle al Poder Judicial que está haciendo un requerimiento que tiene lugar y después si lo quieren discutir, bueno, fundamentan la apelación, pero camina por carreglas distintos. Sí, es decir, a ver, en términos futboleros, digo, para resumir, obviamente acá no se ha resuelto la cuestión de fondo, pero hasta ahora ganó Grabois. Este es el dato. Grabois hizo una petición, sí, puede gustar mucho o poco o nada, pero la hizo y la justicia le dio la razón. ¿Correcto? Sí, sí, por ahora correcto e incluso con errores no forzados. Esta parte me parece importante, por dos motivos. Primero porque en la estrategia judicial, digamos, que ha tenido el Ministerio de Capital Humanos, se han cometido errores y por ejemplo esto de no presentar el plan, poniendo en riesgo, digamos, a la misma Ministra Petovelo, porque en general el secretario o el subsecretario legal y técnico son de carácter técnico, jurídico, y son un escudo de protección para que si algún funcionario de Capital Humano o de cualquier otro ministerio hace o no hace algo, en general lo que dice es, acá yo tengo el dictamen jurídico que me lo habilitaba, el servicio jurídico de mi ministerio me dijo que estaba bien esto, y se refugian con esto. Pero acá quien debería estar dando los dictámenes está en la primera plana de una pelea casi física que es la que vimos en el día de ayer, verbal, física, política, como querramos tildarla, pero no es que está detrás del despacho de Petovelo defendiéndola con argumentos legales, sino que está militando básicamente. A ver, la sala 2 de la Cámara... Ah, primero un dato, dentro del gabinete o algunos sectores ya hay ruidos con la Ministra Petovelo, que ha sido recontra hiper ratificada por el presidente Milley, a veces dice que cuando se ratifica tanto a una persona se la termina lastimando a esa persona porque Bullrich no necesita ningún tipo de ratificación y Caputo tampoco, claro, exactamente. Ya hay algún ruido dentro del gabinete diciendo, che, y Petovelo debe seguir o no en el cargo, Milley la recontra ratificado, y le pone la información que tengo, va a seguir en ese lugar. Dicho esto, avanzo con esta situación. La sala 2 está compuesta por Irursun, de acá no tiene nada. ¿Se acuerdan de la famosa doctrina Irursun? Precisamente a partir de esa doctrina fueron detenidas muchas personas que estaban vinculadas con el kirchnerismo durante el gobierno de Macri. Es decir, de kirchnerista no tiene nada. Visión preventiva para exfuncionarios. Exactamente. El doctor Eduardo Guillermo Fara tampoco tiene absolutamente nada de kirchnerista. Y Roberto José Boico, entiendo que tampoco, ¿correcto? Sí, Boico, perdón que te corté. Boico fue uno de los firmantes de justicia legítima. Ah, tenés razón. Está muy asociado, fue uno de los fundadores directamente, así que a él sí se lo ha asociado muchas veces con el ala izquierda, el ala general, etcétera. Tenés razón. Ahora, fíjate que los dos considerando más fuertes del fallo lo firman Irursun y Fara. Claro. Sí, son los más fuertes. Sí, son los más fuertes. Te escucho, Jenny, dale. ¿Qué querías hablar? No, no, justamente eso que estaba diciendo Cami y lo que vos señalabas, que, a ver, son los dos más fuertes que, a ver, dijeron algo que es una realidad y que es lo que sucedió en el día de ayer y lo que se cuestionaba por sobre todas las cosas es del lado de Leila Gianni, que es una funcionaria y la actitud que tuvo más allá de las agresiones por parte de Grabois. Son dos cosas distintas. Es injustificado lo que hizo Grabois para con una mujer. Iván, me abrazo a la doctora Jenny. No solamente con una mujer, sino también con el otro funcionario que estaba en el lugar. Es inadmisible esa falta de respeto. Ahora, estas personas representan una postición del gobierno y más allá de la falta de respeto, lo que se tiene que tener en cuenta es si defendieron al gobierno de manera jurídica, en forma correcta y concreta. Y es donde han fallado. Más allá de las situaciones patoteriles o no. Ahí han fallado, no hay duda. Si no, la Cámara hubiese resuelto otra cosa. Te sigo escuchando. Sí, totalmente. Y esto que nos planteamos, que ayer lo veíamos, que parecía que no reaccionaban los jueces y cómo lo terminan haciendo a través de este fallo, dejando en claro esta situación y lo que también contaba Cami, estas denuncias o este llamado de atención tanto ante el Colegio de Abogados como también el Ministerio de Capital Humano. Ahora, Cami, a mí me llamó la atención y yo puntualizaba, bajo ningún punto de vista, cuestionando a la sala, pero la celeridad en la resolución. Planteaba, che, si para otros tantos temas hubiese habido la misma celeridad, Argentina hoy sería Estados Unidos, Suiza o Alemania. ¿Es habitual esto o cambia o no? ¿O al ser una acción de amparo tiene lógica? Lamentablemente nos habituamos a que sea lo normal responder tarde, pero acá estamos hablando de una medida cautelar en el marco de una causa de Estado público. Obviamente hay cierta presión por eso. Estamos hablando igualmente de un derecho muy fundamental o con lo que puede haber acelerado la decisión de la Cámara. El fiscal también fue muy rápido en contestar. En menos de 12 horas ya teníamos el dictamen del fiscal de la Cámara para que ya pueda dictaminar también la sala, por supuesto. Así que sí, es esperable que esto ocurra con esta celeridad. En realidad lo que debería ser no esperable es cuando demoran demasiado en este caso. Claro, por supuesto. Por otra parte, quería comentarte algo. Ya lo sumo al doctor Diego Armesto, constitucionalista, también para que aporte su mirada sobre esto. Perdón, Cami, ¿decías? No, quería aportarles una mirada de adentro de la audiencia porque si bien vimos fragmentos, no la vimos completa. Entonces hay dos diferencias que quisiera trazar sobre la actitud de los jueces respecto de ambos expositores. Primero habló Yanni, a Yanni la interrumpieron a los 20 segundos, menos de 20 segundos le diría. Comenzó su locución y ya Irursun la frenó y le dijo aténgase al objeto de la apelación, aténgase al objeto de esta audiencia porque usted se está yendo por las ramas, está empezando a hablar de la política alimentaria del gobierno, el cambio de paradigma y no sé qué. Y ella dijo, bueno, estaba haciendo una introducción, pero continúo. Leida Yanni sí se dirigió específicamente, digamos, contra los gerentes de la pobreza, los Grabois de la vida, en su alocución. Grabois no la interrumpió. Después cuando vino Grabois, los jueces no lo frenaron, también hizo una introducción medio política, etcétera, no lo interrumpieron, pero después es cierto que Yanni lo interrumpe cuatro o cinco veces y eso empieza a recalentar toda la audiencia. Antes de entrar a la sala prácticamente no habían cruzado palabra. No es que venía de antes de la audiencia, que se habían cruzado la puerta, que entraron a firmar, ni se dijeron nada. Parecía la cosa más o menos amigable. Se empieza a calentar cuando Leila Yanni interrumpe mucho a Juan Grabois. A ver, quedate ahí, Cami, que lo quiero sumar al doctor Armesto. Ah, Grabois es abogado matriculado en el Colegio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Cami ayer dijo que la doctora Yanni no. Ahora voy a ir sobre eso. Ahora voy a ir sobre eso porque le están pidiendo si va a haber una sanción para ambos. Ahora vuelvo sobre eso, que mucho hablamos anoche. Lo tengo al doctor Armesto, abogado constitucionalista de los buenos. ¿Qué haces, Diego, querido? ¿Cómo va? Hola, Esteban. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Bien? Muy bien, gustazo tenerte. A ver, primero contame de la sala 2 de la Cámara, Irurus Unfara y Boico. Sí, y Boico. ¿Y qué te llama la atención del fallo? A ver, yo tuve, yo tuve, yo tuve, no, yo tuve audiencias en esa sala, este, Irurus fue profesor mío en la facultad, es decir, es una sala expedita, rápida, resuelve rápida las cuestiones, este, coincido con Camila lo que dijo, como era una cuestión, este, que obviamente que tuvo una premura y una denuncia penal en el medio, donde se estaba, este, llevando adelante, se está llevando adelante una investigación en la requisitoria de un juzgado de primera instancia, este, obviamente que la velocidad y la fidelidad que le dieron, creo que es la que corresponde. Sí, este, creo que los abogados que intervinieron, este, la verdad, a los que somos abogados, bueno, este, Cami, vos también sos abogada, y vos creo que ustedes también, creo, este... No, no, yo no soy abogado, digo, no, no. Ah, bueno, no importa. No, doctor, doctor, no, doctor no es viejo, yo no, no, no. Estás ahí, estás ahí, este, a ver, nos da un poquito, a mí me dio un poquito de vergüenza como abogado. ¿Cómo no, cómo no, para, 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 frena eso? No, medio cringe. Frená eso, frena eso, ¿cómo, cómo? Claro. ¿El planteo del gobierno te dio vergüenza como abogado? No, 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 el planteo de ambos abogados me dio vergüenza, tanto del lado de Grabois como de la... Fíjate que en el voto de Irursun... Sí, dice eso. Creo que si Irursun no para, dice, no se escuchó hablar ni al Ministerio de Capital Humano y no se escuchó hablar de la asignación, se escuchó discutir a Grabois y a la otra señora que no sé cómo... Yani, Yani, sí, lo dice Irursun, Diego. Y el Yani. Irursun. Claro, lo dice Irursun. Entonces, vos decís, entonces termina ventilándose... Fíjate que en un momento de la audiencia, y Camilo está diciendo algunos extractos, Irursun le dice a Grabois, concéntrese en el fondo de lo que estamos tratando. Vos cuando tenés una audiencia te citan para discutir la remera negra y el saco negro del pelado Trebuch. No, la ropa blanca o el saco verde o el buzo mío que dice Georgetown. Es decir, no, no estamos, estamos discutiendo el saco negro de Esteban. Entonces, cuando vos ves que no vas preparado, que tenés, que vas más para una chicana política y usás los tribunales para chicanear políticamente, terminás revirtuando el concepto de justicia. Claro, es como cuando vas al final y en el bolilleo, sacate la bolilla de no sabés y empezás a natear. Había un gran... Exacto. Lo mismo. Había un gran procesalista, Diego, que entiendo que explicaba algo así como lo que no está en el expediente no está en el mundo. Ellos empezaron a hablar de cualquier cosa que se anotaba en el expediente. Lino Palacio decía eso. Un datito sobre eso, pelado. Justamente cuando Grabois empieza su alocución, saca de una bolsa de nylon unas plantillas, una especie de diapositivas y empresas en hoja a dos. Yo lo vi de cerca con un gramaje precioso. Y en las planillas, digamos, no tenía artículo 241 del Código Procesal Penal de la Nación. No, ahí estaban las noticias, cortes de noticias de distintos meses para mostrar las contradicciones del gobierno, pero no era un argumento legal el que había, digamos... Pensaron que estaban en un estudio de televisión. Pensaron que estaban en el programa de Majula de Noche. No sé, qué sé yo. Porque en realidad, ¿sabés cuál es el problema principal? Yo creo que por ambas partes, Boico es muy duro en el último párrafo de su voto en el tema del planteo que hizo el Ministerio de Capital Humano. Al igual que Farah y que Irursun también, pero es más duro. Pero hay un planteo de ambas partes que me parece que desvirtúa el fondo de lo que estamos discutiendo. Es decir, si se está discutiendo una medida cautelar tomada por el juez Casanelo, vos no podés terminar discutiendo cuestiones del barro, de la política, que es lo que termina pasando en el pasillo. Y vos creo que estabas ahí, Cami, en vez de estar discutiendo el fondo del asunto a partir de la argumentación jurídica. Que eso es lo que sirve una audiencia. El Código Procesal Penal, en el aspecto que es el juicio oral, que tiene todo reglamentado, creo que es el 399 o el 299, ahora no recuerdo, establece claramente cuál es el objeto final de la audiencia. Cuando vos tenés una audiencia o terminás hablando de cualquier pagada, y bueno, pasan estas cosas. Por eso me parece que el colegio público tiene que caer con todos a ambos abogados. Ambos hablaron con cualquier pavada, lo dice un poco la justicia, y uno de los tres integrantes de la sala cita palabras del Papa, de su santidad, en una locución en la FAO. En un ratito lo voy a contar. Diego, querido, gracias por tu tiempo. Gracias de verdad. Un beso grande y cuídense. Gracias, Cami. Gracias por enriquecer nuestro programa. Gracias, Cami, de verdad. No, por favor. Camina de la redacción. Bueno, esta es la cuestión jurídica, ¿no? La cuestión de los papeles, ¿no? Ahora, en la calle, ¿cómo es?